Aquí esta la chiquilla ya casi lista para salir Se esta numeando los escapes porque se esta curando los wraps que le puse Ya solo falta pintar algunas otras cosillas Vance & Hazel cleaner, wheelie de cover, wraps, chopper rear fender, side mount, plate No.1 Harley Davidson, spike, grips, custom mirrors, tool bag, power control No.2 приз Gracias por ver el video.